¡El agua! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en cuanto al sonido de los micrófonos. Acá actualmente en Paraguay estamos trabajando en algunos modelos de artista como el Paul Gilbert, que lo tenemos acá, y Paul Gilbert usa los Infinity Pickups, que son unos pickups que después les voy a hablar de ellos, que los Ibanez los incorpora a la serie económica de sus instrumentos. Los artistas también tienen series económicas de instrumentos que trabajan junto con la marca para poder dar a los clientes un instrumento un poco más accesible en cuanto a precio y que todos puedan también tener un instrumento que es del artista que les guste. Los modelos GEM, que es de Steve Vai, se fabrican en Japón, por supuesto, la serie más alta y también se fabrican en Indonesia. Las GEM tienen la característica que las que se fabrican en Indonesia también son igualitas a las de Japón, pero cambia el diapasón, en Japón se usa rosewood y en Indonesia se utiliza ebony, se utiliza otra madera. Pero es la misma guitarra, mismos pickups, mismo puente Edge Zero de Ibanez, exactamente igual. Como ven, Ibanez tiene una sombrilla de modelos increíbles, muchísimos modelos. Para este año, la GEM está sacando este modelo nuevo que está arriba y trae los Demarcio Gravity Pickups y el Wizard Maple Neck, después les voy a decir lo que es el Wizard Neck. A lo mejor algunos conocen lo que es el Wizard Neck de Ibanez, pero esto es algo propio que ellos hacen para darle más rigidez a los brazos de la guitarra. Están también la GEM Junior, que son más económicas. La zurda, para zurdos. Y acá estaba también la guitarra de Nita Strauss. Ha tocado con varias bandas, con Alice Cooper. Y también usa Demarcio unos pickups diseñados para ella. En la serie de Satriani, todas utilizan pickups Demarcio. Cada modelo tiene un modelo de pickups Demarcio diferente. Utilizan los Demarcio Driver, Structure, los Sustaniac, y uno que diseñó Satriani, que se llama Mojo, para sus guitarras también. Casi todas estas guitarras, o todas las modelos Satriani, tienen Coil Tap. Coil Tap es la función que tiene de poder hacer un split al humbucker y convertirlo en un single coil. ¿Saben lo que les digo, no? Muchos deben saber lo que les estoy diciendo. Los micrófonos humbuckers son un micrófono doble, que funcionan juntos. Cuando le hacen un Coil Tap, cortan una bobina y se queda sonando solo una para que suene como un single coil. A muchos guitarristas les gusta el sonido más brillante, más brillante de los pickups de single coil. También tenemos los modelos de Paul Stanley, de Kiss, que aquí los tienen también. Están disponibles en Music Hall. No están todos, están en la serie económica. Lógicamente, para empezar, están trabajando la serie económica de algunos modelos de estos artistas. Y está disponible acá también. Los que tienen ahí en rojito dicen Made in Japan. No sé, no creo que lo puedan ver bien ahí. Pero estos son modelos en Prestige japonés. La guitarra Martin Miller. Y Noodles, de Offspring. Acá está este modelo que está acá abajo, es de Tom Quill, otro guitarrista joven también, que es muy bueno. Después les voy a pasar un clip, que les quiero pasar acá, él explicando sobre una técnica nueva que Ivanes está utilizando en sus guitarras. Está también los Paul Stanley, de la serie Premium. Y si pasamos a las guitarras ya más para los jazzistas o blues, todo este estilo. Estos son los modelos de George Benson, que son las guitarras semi-hollow body, que es el cuerpo, no sé, le dicen de caja o hueco, semi-hueco. Esos son los modelos de George Benson. Está Pat Metini y está también John Scofield, que usan este tipo de guitarras. Y hay una serie también, que es la Contemporary Arch Top, que esta serie utiliza también muchas características de eso, de la serie Signature de los artistas. Pero a un precio más accesible. Vienen de Indonesia y también se fabrican en China. En Japón solo la serie Prestige. En el caso de los bajistas, los Signature Models de los bajistas, por ejemplo, casi todos usan Bartolini en esta serie, en la serie BTV o la serie Alta Signature. Y el Getty Willis utiliza ahora los Aguilar Pickups. Aguilar es un fabricante de amplificación para abajo y está fabricando también Pickups para Ivanes. Hay modelos que están incluyendo estos Pickups, que son muy buenos en los instrumentos. En la serie también Signature, pero acústicas, está, por ejemplo, el modelo de Steve Byte, que es de cuerpo fino. Y la ventaja que tiene al ser de cuerpo fino es que cuando la conectamos para tocar en vivo, estamos minimizando lo que es el, no se acopla, no hace feedback, o lo hace pero en menos cantidad. ¿Saben? Cuando conectan una guitarra acústica en un sistema de sonido, puede tender a hacer feedback. Bueno, con estos cuerpos, con esa característica, se minimiza bastante eso. Aunque se le puede poner también un mute a la guitarra y todo, pero esto es una forma de minimizar que se acople la guitarra al sistema. Estas vienen con solid o kume, que es una madera que Ivanes está utilizando nueva. No, la madera no es nueva, sino que Ivanes la está utilizando en este momento para sus instrumentos. Son maderas alternativas de las cuales les voy a estar mencionando brevemente, luego que Ivanes las está implementando en sus guitarras. Y Satriani usa la, esta que está acá, que también es cuerpo fino, y tiene solid o kume también, los lados y el fondo, y la tapa es de arce sólida, o spruce, como se conoce. Y tienen los pickups, los micrófonos, son fishmen. Ok, ¿qué está haciendo Ivanes diferente? Aquí es donde quería, donde Ivanes quizás se separa un poco del resto de los competidores, porque están, ustedes ven ahí el símbolo de nitrógeno y la madera entrando a un horno. Eso tiene una explicación. Yo les traje un clip, que lo voy a rodar, y dura como tres minutos aproximadamente para que lo vean, donde estábamos cuelos, un guitarrista de la marca, excelente guitarrista, explica cómo la serie AZ de Ivanes incorpora esta técnica con nitrógeno y horneado de la madera. Entonces, se los voy a pasar aquí un momentito. ¿Están traducidos al español? Traducidos no, subtitulados. Entonces vamos a ver. ¡Gracias! 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 So this guitar, beautiful guitar made for me, it's based on the Ibanez AZ or AZ series for people like me who come from the UK. And these guitars are a brand new departure for Ibanez. They're very, very different to anything the company has done before. We think of Ibanez, we think of things like wizard necks, prestigious with skinny necks, big jumbo frets, pointy bodies, very kind of shred or metal oriented guitars. And this guitar is something very, very different. The AZ series was originally kind of the concept, if you like, or the idea for the AZ series was based around the modern kind of players who are very technical, like the shred metal guys, but play a wide range of genres and require very versatile guitar with lots of different sounds. And a more traditional kind of vibe in terms of the neck profile and the actual body shape. There's a whole swathe of players who are kind of moving away from RG guitars because they were too pointy. They were associated too much with metal and shred and they wanted something a little bit more kind of traditional in its design, but with the kind of high tech features of the Ibanez range, the RG range. And the AZ is basically what you've got from that kind of thought process. Brand new headstock design. This is obviously Ibanez through and through. You can tell immediately this is an Ibanez headstock. It's got the kind of profile, but you can see it's a softer design, more rounded, more kind of refined, if you like. With the old school Ibanez vintage logo on there, it looks really, really, really cool. Signature on there, that's my signature, obviously. TQM1 guitar, so Tom Quail signature. Very subtle. There's nothing overloading this with kind of my name. There's no logos or anything on here. We've kept it very, very simple and subtle and refined because that suits the guitar. So signature on there. The neck itself is made from what they call Estek roasted maple. Now, Estek is a process where the wood is baked at a certain temperature, fairly high temperature, in a nitrogen-rich atmosphere. And what that does is remove a huge amount of moisture from the wood. So basically it ages the wood and makes it more stable. And the idea is that this guitar is one of the most, if not the most, stable necks on the planet. Other companies will do roasted necks, but roasting in nitrogen just helps that little bit extra to remove the moisture. And you don't need kind of carbon fiber running through the back of the neck or anything. Traditional truss rod design, but with a very, very stable maple framework to build the actual neck from. Very cool indeed. Well, you can see, this is something new that Ibanez is doing with the instruments. This process in which they put the wood in a nitrogen-rich atmosphere to hornear, as well explained, it makes it very stable for the fination. And it's something unique that Ibanez is doing. And it can only do someone like a company, a very serious company, in this type of instrument music industry, because it's something that is a technology that is expensive to obtain. And Ibanez is doing, as well as a result, in the series AZ, at the moment. It can be that in the future, we can go to other series of guitars, but at the moment, the series AZ, que es una serie formidable hecha en Japón, de la línea Prestige. Serie RG, es la otra serie que Ibanez maneja con mucho éxito. Y en esta serie, bueno, quería explicarles qué son los wizard necks. Han visto que los muchos mástiles de los brazos de Ibanez tienen esos stripes de madera, como acá. ¿Lo pueden ver? O sea, ahí hay cinco piezas de madera, dos tipos de madera diferentes. Puede ser maple y bubinga, o puede ser maple y combinado con otra madera. Y eso lo hace la compañía, le llama wizard necks, y también tiene lo que se llama super wizard necks, que puede ser que esos stripes que tiene de madera sean más gruesos, combinando otro tipo de madera para darle estabilidad también al brazo y evitar tener que insertar varillas de fibras de carbón y todo este tipo de cuestiones que otras compañías utilizan. Simplemente utilizando maderas de diferentes densidades en los brazos. Eso es un wizard necks. Y tiene otras ventajas, por supuesto. Los cuellos wizard se encuentran entre los más delgados. Saben bien que los brazos de Ibanez son bien delgados. Un contorno en forma de D. Es importante saber que estos brazos tienen lo que se llama el D-shape. Otras guitarras como Stratt o Gibson utilizan la forma C, que son brazos más redondeados. Bueno, Ibanez utiliza esta forma y trastes humbo para tocar con facilidad. Los modelos con cuellos más altos, las gems, vienen con 24 rodastes y ayudan a que la nota se deslice hacia arriba del cuello más rápido. El diapasón tiene un radio compuesto, lo que significa que se estrecha ligeramente entre los bordes, pero es muy plano en las cuerdas La y Si. Este diseño facilita una acción de cuerdas más bajas que otras guitarras. Son capaces de lograr. Son mástiles muy finitos, muy ergonómicos, muy fáciles de tocar. O sea, son guitarras que ofrecen estas ventajas también. Bien ergonómicas. En cuanto a las maderas que Ibanez utiliza, siempre han utilizado las maderas tradicionales como maple, lo que es maple o arce, el spruce, maderas como rosewood, mahogany, que es la caoba. Pero hay muchas maderas que hoy en día tienen restricciones, que ya no se pueden talar como se podían talar hace años atrás. Y Ibanez ha optado por otras maderas que son similares, alternativas, que son bubinga, okume, yatoa, panga panga, y macasar ebony, que más bien se utilizan en diapasones y en los cuerpos de las guitarras acústicas. En la parte de atrás, esa última es muy bonita porque la fibra tiene un dibujo bien bonito y resuena mucho. Es una madera muy resonante. Y estas son maderas alternativas que Ibanez ha estado usando también. Eso es un árbol de bubinga, si mal no recuerdo. Y la bubinga se utiliza mucho en los cuellos, en los brazos, y en las tapas también. Es bien interesante lo que Ibanez está haciendo en cuanto a las maderas alternativas. Y es bueno que recuerden, porque voy a preguntar para los regalos. Serie RG, seguimos con la serie RG, que es por decir la serie más conocida de Ibanez. Y es donde se encuentran los modelos que más se venden, que más se comercializan actualmente. ¿Qué es el Edge Zero 2? Ibanez antes usaba sistemas de Floyd Rose. Todos saben lo que son los sistemas Floyd, ¿verdad? O muchos, la mayoría probablemente sepan. Ibanez desarrolló sus propios puentes, sus propios sistemas de trémolo, de puentes flotantes, y se llaman Edge Zero, en este caso van por la versión 2. Los Edge Zero incorporan otra tecnología que se llama Zero Point System, que yo les voy a mostrar, como esa guitarra que está acá. Y dice, el Edge Zero 2 es un sistema de trémolo de doble bloqueo desarrollado por Ibanez y ofrecido en varios modelos de guitarras. Fue revelado en diciembre de 2010 e introducido en guitarras disponibles en 2011. El Zero Point System 3 es un sistema de dos resortes adicionales conectados con un enlace que se colocan en oposición a los resortes del trémolo principal. Estos resortes ayudan a garantizar la estabilidad de la afinación al devolver el trémolo a su posición neutral, cuando se suelta el brazo del trémolo. Quiere decir que cuando hacemos la acción en la palanca de la guitarra, estos dos resortes que se están haciendo a la fuerza contraria, ayudan a que este puente regrese a su posición neutral con mayor estabilidad y más rápido también. Eso es propietario de Ibanez, ese sistema. Y acá se los muestro un poco más de cerca ampliado. En las dos flechas amarillas indican los dos resortes que están haciendo la fuerza en el sentido contrario de los resortes principales del trémolo. Tiene un sistema para ajustar la tensión, que se los voy a mostrar ahora acá. Y esos dos resortes se pueden quitar y la guitarra sigue funcionando y puede seguir funcionando como un Floyd Rose tradicional. Les voy a mostrar acá para que puedan ver. Creo que les voy a pasar la guitarra para que todos puedan ver mejor. Acá atrás está el sistema, acá atrás un indicador de tensión y como una perilla que usted le da para más o menos tensión y está todo el sistema visible, se puede ver desde la abertura que tiene atrás. Voy a pasar la guitarra para que la puedan ver mejor. Esto es un sistema propietario de Ibanez. Es el Edge Zero Two con Zero Point System. Va a demorar un poquito, pero es bueno que la vean para que se familiaricen con el instrumento. Esos puentes, yo traje esa guitarra desde Miami y pregúntenle aquí a mi amigo el sonidista, la puse acá y dije, esto está afinado perfectamente. No se movió nada. Y pasó todo el tránsito conmigo, cambio de temperatura, todo. Son bien estables. Y así también pueden apreciar un instrumento. Esa guitarra es fabricada en Indonesia, en la serie Premium, una RG 970. Muy bonita guitarra con pick-ups Dimatio IBC, desarrollado por Dimatio Ibanez. Como pueden ver, tiene el ajuste y el indicador de tensión. Y muy importante, cuando le damos al ajuste, no hay que volver a afinar la guitarra. O sea, le podemos dar o quitar tensión y la guitarra sigue estando afinada perfectamente. No hay que volver a zafar el lock y ajustar la afinación, cerrar. No, no hay que hacer nada de eso. Pronto Music Hall va a tener modelos con ese sistema por acá, ¿verdad? Están, sí. Están, sí, los van a enviar desde Estados Unidos para acá. La serie Premium, van a tener algunos modelos de sacado bien bonitos. Y Indonesia y Japón van a venir. Ah, mira, va a venir Prestige también. Eso es muy bueno porque van a poder apreciar unos instrumentos que son de excelente calidad. Los japoneses son muy serios. Ustedes saben, ¿no? Son muy dedicados en lo que hacen. Ponen mucho empeño, mucha seriedad en su trabajo. Y eso se refleja en la forma en que están construidas las guitarras y los bajos. En 60 días más o menos. Bueno, ya saben, en 60 días pueden visitar la tienda para que puedan apreciar estos instrumentos que son de excelente calidad. Cuando yo termine la charla, vamos a tener un pequeño jam ahí con una bajista muy buena de acá de Paraguay, con Paula Rodríguez. Y va también a estar el señor Kimba en la batería. De acá de Music Hall. Dos excelentes músicos. Con el que tengo el placer de compartir un par de temas esta noche. Y luego vamos a hacer el sorteo. Y bueno, ahí concluimos. Gracias. 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 Esta serie se llama Genesis Collection está basada en esos modelos. Les voy a poner un pequeño clip acá. acá. Ah, también están los modelos zurdos, ¿no? En esos colores. Y les voy a poner un pequeño clip para que vean cómo la fabrican y les va dando como características de la serie de la Genesis Collection. La madera es escogida, un proceso totalmente a mano. En esaaliśmy a la gente acá. Así se realizan muchos modelos. En esos bordes son mios y laparajos. De la serie otra ladrón, dos metes y apales y灰. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, esa es la Genesis Collection. Esto es totalmente nuevo para el 2019, ahora en este año. Y en el 2020 creo que van a introducir otros colores y otras características, pero siempre basado en la misma Genesis Collection. Bien. La guitarra Geo, que es la guitarra más económica que Ivanes tiene, que la tengo acá. Señores, es una guitarra súper versátil. Esta guitarra, no sé qué precio, no manejo los precios, pero es una guitarra económica. Pero es una guitarra que está muy bien fabricada, como todas las guitarras y bajos que Ivanes fabrica. Y tiene una configuración de double humbocker y un single coil en el medio. Es una configuración súper versátil. El puente no es un Floyd, ni es un Edge Zero. Es un puente tipo Stratocaster. Un puente con resortes atrás, seis puntos de anclaje, como si fuese un puente de un Strat. Y es una configuración, como les decía, súper versátil. Hay gente que me dice, no, pero estas guitarras Ivanes son para tocar rock nada más, o metal, o qué sé yo. No. Con esas guitarras no puedes tocar blues. Claro que puedes tocar lo que tú quieras. Y entonces, tuve que hacer una pieza y todo, que les voy a mostrar ahora, porque había alguien que me decía, no, pero no puedes tocar blues, no puedes tocar country. Decía, yo no voy a tocar country con una guitarra de este estilo, ¿no? No, no me busco una Telecaster, no me busco una Strat, no me busco otro tipo de guitarras, pero lo puedes tocar. O sea, no es... La configuración es súper versátil. Dos humbockers, un single coil, con eso se ha tocado hace un montón de años por acá. Entonces, quiero que vean la guitarra también. Esta guitarra es la más económica que es. O una de las más económicas que Ivanes produce. Double humbocker, como decía, un single coil, llave de cinco pasos, control de tono, volumen, y un puente como un Strat. Bien sencilla. Maple neck. Vamos a tocar alguna con una parada. Que tan versátil. Gracias. 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 Como pueden ver puedo tocar lo que ustedes quieran tocar con una guitarra así. Blues, rock, eh, todo está en que lo intentemos y ya, claro, como les decía. Si voy a tocar ese estilo no voy a, probablemente no use una guitarra como esta, con esta configuración, ¿no? Pero de que las podamos usar, las podamos utilizar. Todo está en lo que queramos hacer y también si nada más tenemos una sola guitarra, pues hay que echarle, como decimos, echarle plomo y tocar con lo que tenemos, ¿no? Pues esta, y esta es una de las más, o la más económica que hay en la fábrica. Gracias. 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 del pedal board directo al sistema de sonido para los metaleros está la serie creo que aquí en Paraguay hay bastantes guitarristas de metal bastantes bandas de metal super bueno la serie Iron Label sería bueno también si existe demanda por acá de ese tipo de instrumentos que la puedan tener acá y chequearla son muy buenos instrumentos orientados full full a lo que es el metal con pick up de Marshall Fusion y los EMG que tanto buscan los metaleros que están buscando pick up de alta ganancia y todo pues tremenda opción para 8 cuerdas también en 7 cuerdas para esos géneros son más un poco progresivos metal progresivo entonces estilo de música la serie AZ Japón esta es la serie que les había hablado que Tom Quay le explicó lo de los brazos con nitrógeno y la madera horneada se fabrica en Japón solamente lo que es la Prestige también está en la AZ pero con el brazo de Maple sin pasar por el proceso del nitrógeno la serie Premium tienen pick up Seymour Duncan es importante esta serie viene con Seymour Duncan tremendos micrófonos de prestigio y muy buena calidad también y el hardware todo es goto japonés todo lo que son las clavijas y todo la serie S me habían hablado que acá hubo un tiempo que fueron bien populares las S el cuerpo bien finitito que prácticamente no pesan nada pues están disponibles todavía estos son los modelos nuevos del 2019 hay un modelo que trae un piezo un piezo eléctrico en el puente para hacer como acústica y usan Dimarcio también los pick up Dimarcio en la serie GRG que son económicas también brazos de Maple y double humbuckers también tienen por acá disponible la GART T60 que es como un modelo tipo Les Paul con esas mismas características double humbuckers con un switch de tres posiciones y madera parecida al Mahogany pero porque es una serie más económica pero tienen esa opción también estas acá te recuerdan un poco quizás a la SG o algo de Gibson pero son modelos para competir en ese rango de precio económico los bajistas el Ibanez Workshop ha estado trabajando en algo bien interesante con estos bajos de la serie del Ibanez Workshop y es que si se fijan los trastes en la guitarra también son le dicen fanfresh en abanico los trastes comienzan en una dirección y terminan en otra dirección hay muchos metaleros que usan este estilo de instrumento porque pueden afinar la guitarra bien bajo un do que se yo no se que es afinación bien usan para el metal pero pueden afinar bien bajo porque la longitud de escala al ser los trastes en esa posición y la cejilla delante también está en la misma posición de los trastes pues la longitud de escala es más larga en las cuerdas graves lo que permite una afinación más baja para este estilo de música y esto es algo que Ibanez ha estado empujando muchísimo desde el 2014 para acá son excelentes instrumentos también y la forma de los trastes aunque parezcan locos que es una cosa loca es cómoda si lo han podido probar se siente cómodo es ergonómico dicen ellos que es más cómodo que regular pero no sé yo sigo con lo tradicional me parece que por ahí va muy bien también aquí en estos bajos están los bajos que tienen los piezoeléctricos para sonar como más acústicos son semi huecos los cuerpos y tenemos los bajos con Bartolini los sin trastes los fretless también están disponibles en Ibanez o sea como ven es una gama muy amplia de productos que ofrece la marca todos estos productos o muchos de ellos van a estarlos viendo por acá y la serie BTV que es uno de los más clásicos para los bajistas les encantan los bajos Ibanez BTV que son de muy buena calidad está la serie regular siempre los Ibanez los BTVs regulares los 746 todo eso y los modelos nuevos este modelo utiliza los pickups Aguilar ese modelo es nuevo para este año también y los demás están utilizando Nordstrand que son modelos nuevos para 2019 de la serie BTV son excelentes bajos ¿verdad Paula? son muy buenos bajos estos de la serie BTV antes había unos en Japón pero ahora todos los pasaron a Indonesia aquí antes de pasar a este slide déjame explicarle la serie Talman fue una respuesta de Ibanez al cambiante panorama de la música rock de los principios de los años 90 el auge de las llamadas bandas alternativas como Rippana desplazó el rock impulsado por la guitarra a finales de los años 80 estas nuevas bandas utilizaban instrumentos vintage de casas de empeño ¿ok? estas bandas rompieron con todos los esquemas y desplazaron en lugar de las guitarras color neón puntiagudas que habían dado le habían dado la popularidad a Ibanez durante el auge de la guitarra del rock y déjenme mostrarles por acá lo que es la serie Talman de los bajos son bien vintage ese estilo a los que les gusta más pegarse a las cosas más clásicas Ibanez tiene para todos es un abanico muy grande y entonces seguimos por acá estos son ya los bajos económicos de los GCR 200 205 también hay 6 cuerdas modelo para surdos también usan los pickups Dynamics desarrollados por Ibanez puramente Dynamics quería mostrarles si voy rapidito atrás porque se me había saltado eso los G utilizan los pickups los Infinity introducidos en 1994 desarrollados por Ibanez y Dimarcio para que tengan eso Dimarcio también colaboró para hacer esos pickups aunque son los pickups más económicos que utilizan las guitarras estas de la serie de gama Entry Level como se conoce bueno acá los bajos económicos ya se los presenté igual acá la GSR 206 tienen 6 cuerdas también y las guitarras también acústicas hay una serie de Thalman también que son excelentes también de cuerpo finito para evitar un poco lo que es el acoplamiento igual en vivo y las acústicas la GA6 y la GA5 también cuerpo fino esas se venden muchísimo aquí en Latinoamérica la GA5C es la que más una de las guitarras que más se venden por ser de nylon y son una guitarra bien suave y suena muy bien amplificada porque como al ser de cuerpo fino quizás pierde un poco acústicamente pero cuando la usamos amplificada es donde ellas brillan realmente en lo que son amplificadores está la serie esta Entry Level de bajo y de guitarra y hay una serie que se llama la Tube Screamer Series en amplificadores porque ya traen incorporan lo que es la tecnología del pedal Tube Screamer todos lo conocen ¿verdad? el pedalito de Ibanez de distorsión de overdrive ya estos amplificadores son valvulares y incorporan los Tube Screamers en su circuito los Promethean son amplificadores para abajo ellos tienen todos los gabinetes para los bajistas y tienen esta plantita o el cabezalito pequeño de 300 watts que es bien potente y bien pequeño lo pueden poner en un backpack una mochila lo que sea y irse con él y tocar donde quiera porque es muy versátil esta es la serie Promethean de bajo y el clásico de los clásicos de todos los tiempos el pedal de overdrive más conocido en el mundo y más vendido también y no se dejen engañar todos los pedales de overdrive y de distorsión que existen o puedo decirlo así la mayoría el circuito está basado en el Tube Screamer ¿ok? antes de este pedal existía uno que se llama TS808 que es bien vintage que es más antiguo y luego desarrollaron el TS9 y su hermanito menor el TS Mini que es el que vamos a estar dando en el sorteo esta noche vamos a ver quién se gana el Tube Screamer Mini casi todos los pedales de overdrive están basados en este circuito este es el sonido clásico de overdrive de muchísimas bandas muchísimos guitarristas en el mundo entero y está disponible también lo van a tener acá creo que va a venir desde Miami lo van a tener disponible aquí en la tienda pronto y tiene un buen precio o sea este pedal y duran mucho son muy duraderos están bien hechos sólidos de metal tienen otros pedales también ya tienen lo que yo le llamo el Tube Screamer en esteroide que es una versión más grande del Tube Screamer con otros controles de tono y esas cuestiones y tienen el TS808 que es el vintage el antiguo que es una reedición por supuesto yo los he tenido los dos lado a lado y si puede ser que hay existe una diferencia pero no sé es un problema de gusto hay quien le gusta el 808 pues dicen que suena un poquito más vintage más qué sé yo medioso pero es gusto yo los he tenido los dos y puedo tocar cualquiera de los dos es algo muy personal y acá tienen lo que son los mini los pedales mini el Tube Screamer mini ya se los presenté tienen también el Flanger tienen el Delay tienen el Chorus que está aquí no sé si lo pueden ver tapado por la batería y tienen este pedal el Big Mini que es un afinador de pedal muy bueno y se ve muy bien en la oscuridad y todo y aunque sea pequeñito esta es una opción excelente para armarse una pedalera o algo así bien pequeña para tocar en un pop en un bar o algo así esta es muy buena opción de los pedalitos de Ibanez y con eso terminamos lo que es la la presentación de la línea yo les quería hacer toda esta presentación para que tuviesen un conocimiento general de toda la la gama de productos que Ibanez ofrecía pasamos a algunas preguntitas rápidas vamos a estar regalando unas los que contesten bien por supuesto unas straps unas correas ¿cómo le llaman acá? colgantes colgantes correa y luego vamos a hacer el jump con Paula y Kimba y para cerrar el sorteo de la bolsa y el pedal creo que había otra cosa por ahí unas cuerdas así que vamos a a las preguntitas me levantan la mano por favor no me contesten así de una porque lastimosamente tengo que escoger a alguien que yo vea que más rápido levante la mano o algo así pero bueno a ver vamos con la primera bien fácil ¿cuál es el origen de la marca Ibanez el nombre original? sí pero el nombre original ok ¿tu nombre? un aplauso para Gustavo por favor azul o roja roja muy bien muy bien voy con esta ¿cuántas piezas de madera compone un wizard neck? a ver por acá desde la ¿tu nombre? Rafael cinco rojo o azul un aplauso para Rafael ¿qué pasa? esta a lo mejor un poquito más tricky ¿cómo se llama el sistema trémolo de Ibanez de la serie RG? dime o sea el sistema no se llama point zero pero es una de las tecnologías que usa dime te voy a dar otra oportunidad que levantaste la mano vamos vamos a ver aquí el muchacho edge zero con zero point system ok entonces rojo azul me queda uno por acá ¿qué modelo es el pedal más representativo de Ibanez? ¿pero qué modelo? ¿qué modelo? ese nuevo ok 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 está bien ¿tu nombre? José un aplauso para José por favor vamos a tocar un poquito y luego pasamos a lo que es el sorteo y el jump de Ibanez? de Ibanez? de Ibanez? de Ibanez? estaré un rádio de Ibanez? de Ibanez? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, no, 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 Gracias. Gracias.